Hola amigos, bienvenidos a este gameplay comentado de Dark Souls. Bueno, os habéis dado cuenta que esto no puede ser un gameplay comentado sin juego al fondo y mando al revés, pero bueno, quitando esta coña tan absurda, voy a hacer un preguntas y respuestas que planteé en twitter y os apetecía mucho que lo hiciera y voy a contestar a nueve preguntas que me habéis hecho y que me parecen muy interesantes y esta vez no he hecho ningún guión, así que voy a contestar sobre la marcha, pero las preguntas son muy muy interesantes. Abajo en comentarios podéis poner vuestras preguntas para un futuro preguntas y respuestas si este vídeo tiene éxito, ya que todavía no sé si os va a gustar o no os va a gustar y como muchos me seguís solamente en youtube puedes poner las preguntas abajo y las cogeré de aquí y de twitter, aunque twitter es mucho más cómodo por el sistema que tiene pues para seleccionar el hashtag de lo que tú hayas puesto y ver qué preguntas han hecho directamente. Bien, pues nada, vayamos al tema y vamos a darle caña para que esto no sea muy muy aburrido. Perfecto, FoxGamer pregunta Hola Power, al tener rutina de adulto en tu vida, ¿te hace disfrutar realmente de tu canal o se convierte en obligación? Pues bueno, aquí hay una contradicción y es que lo malo de la rutina de adulto es que tienes menos horas libres y no puedes hacer lo que podías hacer antes. Bueno, y luego hay distintas rutinas de adulto y yo estoy ya en la rutina de adulto que menos tiempo te deja, que ya estar casado con un niño y esa te deja pues nada, un dedal de espacio para jugar a videojuegos. Hay que tener en cuenta que yo antes de irme a vivir con mi mujer, que bueno era mi novia, pues me estaba todos los días tranquilamente en dos o tres horas jugando al Warcraft, al World of Warcraft mejor dicho tranquilamente. Fijaros qué canal podría tener ahora de youtube teniendo cuatro o cinco horas libres para dedicárselas a mi hobby, que si estuviera en esa situación sin duda lo haría. Entonces la rutina de adulto te limita, pero por otra parte lo coges con muchas ganas, ya que generalmente la rutina de adulto es bastante aburrida. Para qué nos vamos a engañar, yo por lo menos sí que echo de menos cuando era más joven, había más emoción en la vida, era un Indiana Jones de la vida, con 18 o 19 años, en cambio con casi 40, pues es más divertido pasárselo bien. Entonces es muy divertido, se disfruta mucho con un canal y a veces sí que se genera una sensación de obligación, porque yo creo que está está un poco relacionada con la psicología humana y es que somos personas de rutinas o animales de rutina y entonces tú te pones a subir vídeos cada poco tiempo y esto se convierte en una rutina y te la pones como obligación al cabo de los meses, cuando debería ser un hobby y subir solamente vídeos por placer, salvo que vivas de youtube, en cuyo caso pues tendrás que tener un rendimiento económico en los vídeos. En definitiva, es un disfrute increíble y a veces se convierte en una especie de obligación, pero que rápidamente hay que quitarlo de la cabeza y ver que es un disfrute absoluto. No sé si me he explicado, pero bueno, espero que lo hayáis entendido. Diario de un robot pregunta ¿Crees que en Daxus 3 la velocidad de combate será igual a Bloodborne? ¿Qué es un Kabuto besos guapo? Bueno, un guapo será un guapo con B. En primer lugar, Kabuto es una palabra que usa mi hermano, que creo que en japonés existe, pero que es una chorrada, nos la hemos inventado, es equivalente es capullo, pero como eres un capullo, pues suena... eres un enemigo muy capullo, pues es un poco un insulto, eres un enemigo muy Kabuto, es un poco cursi, pero bueno, por no decir tantas palabrotas como se llevan en youtube, que está de moda decir palabrotas. Y creo que Daxus 3 la velocidad de combate será igual a Bloodborne. A ver, Bloodborne es mucho más rápido en general que Daxus, y Daxus 3 se va a aparecer a Daxus y a Demonsus. Y Bloodborne en general es mucho más rápido, va a ser algo más rápido que Daxus 3, pero Daxus 3 va a tener muchas opciones de juego. Recordemos que en Daxus 1 había una build que si te ponías ibas totalmente ligero de equipamiento, desnudo y con el anillo de madera oscura te movías como un ninja y eso era casi igual de rápido que en Bloodborne. Es cierto que los jefes en Bloodborne atacan muchísimo más rápido y yo creo que la diferencia no va a ser en el movimiento de nuestro personaje, que evidentemente en Daxus 3 se van a mover más lento que en Bloodborne, pero si cogemos una build súper rápida con poco peso nos vamos a mover muy ágiles, sino que los jefes van a ser más difíciles que nunca, sobre todo para los que no hayan jugado Bloodborne. Y entonces os vais a reír un poco de las mecánicas del demonio de Tauro o estos jefes que la primera vez te parecían imbatibles y vais a flipar con la velocidad de los bosses y os va a obligar a jugar mucho más atentos en los combates. Porque ya os digo que las mecánicas de Daxus 1 de bosses eran mucho más simples que en Bloodborne, y estoy harto de decir Bloodborne, que muchos me decís que es Bloodborne, otros Bloodborne, Bloodborne, bueno, como se diga. Entonces creo que en Daxus 3 la velocidad de combate será un poco menor que en Bloodborne, pero sí que vamos a tener que ser jugadores más hábiles que en Daxus 1. ¿Y qué es un cabuto? Pues un capullo, un enemigo capullo. Para ti, ¿cuál es la mejor banda sonora de todos los Souls? Y luego entre paréntesis, incluyendo Bloodborne, nos pregunta Christian. Pues incluyendo Bloodborne os tengo que decir que Bloodborne es para mí la mejor banda sonora, porque es que tiene una cantidad de música épica que es increíble. Iba a hacer un top de música, pero lo tengo hecho, pero todavía no lo he subido. Y bueno, solo deciros que la música de la bestia clérigo es increíble, tiene una elaboración acojonante, súper épica, se oyen gritos de fondo, cánticos en latín, que representan un poco las canciones del clero y es increíble. La música de los cazadores es impresionante, el padre Gascoigne, Germán y la música del DLC de Bloodborne es la repanocha, es que es increíble. Recomiendo mucho que escuchéis esta música y es buenísima. Bien, hablando también de la banda sonora de los otros Souls, puedes decir que tienen todos una banda sonora muy buena, la más floja para mí, la de Dark Souls 2, pero la que más me gusta es la de Demon's Souls, porque es una banda sonora que te pone los pelos de punta. Tened en cuenta que Demon's Souls es un juego con ambiente medieval, pero también es como el más de terror que ha habido hasta Bloodborne, y tiene unas canciones que ya te digo que te ponen los pelos de punta. He escuchado la canción contra Astraea y Garb Virland y es increíble. Y luego también tenemos más canciones como cuando luchamos contra el caballero del escudo, que es impresionante. Bueno, he tenido una pequeña interrupción porque la bebita se ha puesto a llorar y esto si fuera un chaval no permitiría que mis padres irrumpieran en mi habitación, porque haría como mi hermano y pondría un cartel de no molestar. Esto es basado en hechos reales y seguro alguno de vosotros lo habéis hecho, pero ya ser muy mayor no te dejan. Mister Uistático o algo así, correcto, muy bien. ¿Qué preferirías, Demon's Souls 2 o Bloodborne 2? ¿Y por qué razón? Un saludo, pues un saludo Mister. Yo prefiero preferiría Demon's Souls 2 por una sencilla razón, porque a mí me gustan los juegos de corte medieval como son Demon's Souls y Dark Souls 1 y 2. Y Bloodborne está orientado, o mejor dicho orientado, no, ambientado en una ciudad gótica y en esta época, o sea no es medieval la época, sino que es posterior y me gusta más el entorno medieval. Siempre me ha gustado pues lo típico, los libros del señor de los anillos, la literatura fantástica medieval, todo ese rollo me ha gustado mucho y los videojuegos de ese tipo son mis favoritos, entonces preferiría por eso Demon's Souls 2. Dicho esto, creo que es más probable que haya Bloodborne 2, porque esta pregunta tiene bastante sentido, ya que el creador de Dark Souls ha dicho que no va a haber Dark Souls 4, que Dark Souls 3 va a cerrar la trilogía. Bueno, esto habrá que verlo, pero yo creo que habrá Bloodborne 2 y en cambio Demon's Souls 2 supongo que no haya, ya que yo creo que va a ser así, sin más. Muy bien, pues esa es la razón, me encantan los juegos de tipo medieval y de rol y de rol de acción. Asis Amaury Fickler me pregunta ¿Cómo ves tu canal proyectado en el futuro? Pues la verdad es que estoy muy contento con el desarrollo del canal, llevo ya un tiempo pero muy largo, quizás meses o años, intentando separar lo que es el contenido de la saga Souls, las guías, también de otro contenido pues de juegos más arcade, otro tipo de juegos que me gusten, análisis, opinión, pero siempre me ha costado que vosotros os interese ese contenido porque la mayoría venís por el contenido de la saga Souls. Entonces casualmente hay una mejor recepción, apreciáis más cuando subo otro tipo de juegos y estoy muy contento porque realmente los otros juegos pues yo ya los tengo muy quemados, se puede seguir hablando de ellos pero pero yo ya los tengo muy quemados en mi canal. Entonces en el futuro pues evidentemente subiré Daxus 3 que va a ser un momento fuerte en el canal, pero por lo demás no tengo claro el camino a seguir. Quiero hacer un canal entretenido que os divierta y que os apetezca veros todos los vídeos, que sean vídeos de 10-15 minutos entretenidos. Pero luego me pico por ejemplo con Volgaard the Viking y hago una serie de siete capítulos o subo la serie de Shadow of the Colossus y los gameplays comentados pues la verdad es que no tienen ese atractivo que tienen vídeos cortos de otro estilo, es normal, yo también como espectador lo entiendo. Bueno me he enrollado mucho para decir que no tengo muy claro cómo va a ser el canal en el futuro, creo que tampoco tengo el tiempo suficiente como para que el canal crezca muchísimo, crece de una manera normal, pero tampoco lleva mucho tiempo sin despuntar, de hecho las visitas desde la época de que salió Blackbone pues se han mantenido y ahora han bajado, pero como he dicho anteriormente hay que centrarse en que esto es un hobby, que la recepción es muy buena y espero seguir creciendo, aunque sea poco a poco y sobre todo quiero que mis vídeos los veáis la mayor parte de gente posible. Mi objetivo ahora mismo es que la gente vea, que 10.000 personas vea un vídeo y haya mil likes, con eso ya es un vídeo que estoy satisfecho y no lo consigo con todos evidentemente, pero ese es mi objetivo ahora y ya está y divertirse. También deciros que tengo un canal secundario que hice de Clash of Clans y que he subido 50 vídeos y ya tiene muchas visitas diarias, pero no tengo la satisfacción que tengo con este, la interacción con vosotros, el interés que se nota en la gente al visitar el canal y eso Clash of Clans es un juego con el que podría llegar mucho más lejos en cuanto a visitas. Así que vamos a centrarnos en disfrutar del momento, que para ganar dinero me resulta mucho más fácil hacerlo con mi trabajo de ingeniero y ya está, disfrutar del momento, ir construyendo el canal poco a poco de manera que sea entretenido, ya que es muy difícil mantener esto en el tiempo. Bueno, esto iba a ser un vídeo de 10 minutos y yo creo que van a salir 20. Vaya infierno de vídeos, sólo para los más fans. Elcaen pregunta ¿Harías una guía del juego Fallout o Skyrim? Aprovecho para darte gracias por la configuración de Taxus para PC. Esta configuración es de teclado, si queréis jugar en teclado o con teclado a Taxus podéis hacerlo con una configuración que os propuse y que no se juega nada mal. Bien, pues os voy a decir algo y es que al 99% de probabilidad no, no voy a hacer una guía del juego Fallout o Skyrim. Skyrim lo jugué hace tiempo, me gustó menos que Fallout. Al 99,9% os voy a decir que no voy a hacer ninguna guía del Fallout o Skyrim. Bueno, quizás haga alguna guía, pero muy muy puntual. Skyrim lo jugué y me gustó, pero menos que el Dark Souls y de hecho lo bueno hubiera sido que hubiera salido Skyrim cuando tenía el canal bien planteado como ahora. Pero bueno, fue mucho anterior y ahora subir Skyrim pues no me divertiría porque ya lo jugado y por otra parte tampoco tendría un montón de visitas. Y Fallout 4 es un juego... yo he jugado al Fallout 3, pero me aburrió, no me linchéis a negativos, pero me aburrió y no lo acabé. Y son juegos muy buenos, estaría bien subirlos, pero es que requieren subir un vídeo diario del mismo, currárselo mucho y prefiero subir varias. Son juegos buenísimos, pero al tener el canal tengo menos tiempo para jugar y por tanto ni siquiera comprado el Fallout 4 y cada vez lo veo más difícil de subir. Os recomiendo que veáis el canal de Forista, Forista América, hace unos vídeos muy muy buenos de Fallout, o el canal de The Great V Project, que son unas máquinas y tienen mucha experiencia en estos juegos y que disfrutéis de sus let's plays, aunque sabéis que están por toda la red, por toda la red podéis encontrar let's plays de Fallout. ¿Algún día harás un evento jugando con subs o algo semejante? Bueno, esta es una pregunta cuya respuesta yo no la sé. Ahora estoy jugando con subs, estoy jugando con subs al Clash of Clans, que vale, ya me diréis que no es un juego que interesa en el canal, lo sé, lo sé por experiencia propia. Pocos de los que jugáis a los juegos que subo a este canal, por así decirlo al canal principal, jugáis a Clash of Clans, y Dark Souls es un juego que para jugar con subs no es el más indicado, no es como un League of Legends o tal, y aparte estaría bien que alguna vez hiciera algún directo o jugando con subs, a ver si surge algún juego, a ver si doy la tecla y surge algún juego en el que estemos jugando la mayoría de los subs y yo y podamos hacer algo, a ver si cuando tenga tiempo en vacaciones hago algún directo, pero ahora mismo grabo cuando puedo, o sea, tengo un cuarto de hora como ahora, venga voy a grabar un vídeo y ya está, por eso no hago tantos directos, aparte que justo la hora donde es bueno hacer directos, que es de 7 a 10, pues esa hora siempre la tengo ocupada con tareas de viejuno, entonces espero que sí pero no puedo prometer nada. Carlos Venero me pregunta, ¿te han reconocido alguna vez en la calle y de compras con tu familia? y si es así, ¿qué te han pedido? Bueno, sí me han reconocido muy pocas veces porque en Bilbao, que es donde vivo, por suerte o por desgracia, en youtube no es nada popular, para que os hagáis una idea, vino a Hot Consumer a una charla que fue súper interesante y a ver su charla de youtube sólo estaba yo y fíjate que Hot Consumer tiene medio millón de suscriptores, más de medio millón, así que pues imaginaros lo popular que parece que en Bilbao en algunas cosas vivimos el A de piedra, así es, pero bueno eso está muy bien porque por otra parte tengo bastante intimidad y cuando me han reconocido como tres veces, dos veces ha sido en una tienda GAME de cerca de la plaza Moyoa y nada, me saludaron y la verdad es que nos saludamos y ya está, me pilló de sorpresa, gente muy maja, otro fue en una charla también de youtube que me saludó un chico súper majo y otra vez me mandó, me mandaron un mensaje por facebook de que me habían visto en la calle con mi mujer y con mi hija, pero que como era un chico que iba con su novia, pues que le había dado vergüenza, que su novia prácticamente le había prohibido saludarme con razón y bueno esas son las veces que me han reconocido. Y vamos a la siguiente pregunta, un kiwi cualquiera pregunta ¿Tienes pensada algunas guías o series del Dark Souls 3? A mí en especial me encantaría alguna sobre lore que pinta muy bien. Entonces sobre Dark Souls 3 tengo pensado hacer lo de siempre que es lo que mejor hago, que es una guía completa del juego, como podéis ver la guía del DLC del Blackboard, que ya las hago como hace años, pero las hago mejor, más que nada porque las he repetido hasta las hacía. Y luego hacer vídeos de gameplays, jugando con mi hermano, haciendo chorradas, bueno sacarle un poco de juego ya que ese juego va a ser muy interesante. Y luego sobre el lore, realmente hay canales amigos, el canal de Acreversion, el canal de Gearsim, que tratan sobre el lore y lo hacen muy bien. He estado pensando, me lo podríais decir en comentarios, aparte de las preguntas que me planteéis, ellos lo han hecho, entonces me da un poco de pereza hacerlo, pero quizás hacer un gameplay como lo llaman un lore play, que sea simplemente jugarse el juego, pero en vez de centrarse en la jugabilidad como suelo hacer, centrarse en hablar del juego, en mis experiencias con el mismo, los distintos personajes, y esto podría hacerlo con Dark Souls. Si os apetece ponerlo en comentarios, aunque ya vamos muy avanzados en estas preguntas, así que no sé si habréis llegado hasta aquí. Entonces eso estaría bien, o sea, eso sería divertido. Y luego hacer algún vídeo puntual de lore, con un buen guión, eso también, pero no creo que llegue al nivel de definición o que el canal se centre tanto como los canales que os he dicho. Que os recomiendo que veáis encarecidamente. Muy bien, esta era la última pregunta y vamos a acabar ya el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado y que me digáis en comentarios que os ha parecido. También podéis plantear vuestras preguntas con el hashtag askpowerbazinga para un futuro vídeo, y sobre todo que apoyéis este vídeo si queréis que haya más. Si realmente este tipo de vídeos pues no os gusta mucho, no os preocupéis, pues no lo apoyéis y todos contentos. Un saludo y hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!